Este video contiene spoilers de la serie de Obi-Wan Kenobi, así que si no la han visto, les dejo aquí una tarjetita en la cual hay un video que ustedes pueden ir a ver y que estoy seguro que les va a encantar. Sin más que decir, continuemos. Últimamente se ha puesto muy de moda el enterrar a los sables de luz, ya sea en la arena o en la tierra o en la nieve o en lo que sea. Es por eso que hoy vamos a revisar cuantos sables de luz han sido enterrados. Ojo, no voy a contar a los cómics ni novelas, perdón que diga, ya saben que a mí tampoco me gusta no contarlos, pero pues realmente yo no tengo todos en este momento que lo estoy grabando, porque muchos no llegan a México simplemente y pues se tardan años literalmente, apenas están llegando los de principios o mediados de 2020. Entonces imagínense, al menos donde yo vivo, ¿no? Entonces, bueno, sin más que decir, voy a comenzar. También cabe destacar que no voy a contar a los sables de luz de Jedi caídos, ya que los Jedi caídos en batalla, su cristal kyber, el de su sable de luz, como vimos en las novelas de High Republic, lo usaban para conformar una zona del templo Jedi llamada el Arco Kyber, ¿no? Pero eso es algo que se explica más en la Alta República y es algo en lo que ahorita no nos vamos a meter, nos vamos a meter más en cuantos sables de luz han sido enterrados, perdón. Primero tenemos a los sables de luz de Ahsoka, bueno, aunque solamente se ve que entierre uno, sabemos que tiene dos, y al final de Clone Wars esto solo se ve con uno, pero bueno. Cuando lo deja en la Tierra, tras sepultar a los cuerpos de los Zulones de la 332, de la 501 y hasta de la Cordia de Coruscant, me imagino. Que iban dentro del crucero Venator desde Mandalore hasta Coruscant, claro que no llegaron a Coruscant, aunque años más tarde sería tomado por Darth Vader. Después tenemos a los sables de luz tanto de Anakin como de Obi-Wan, no sabemos en qué punto fueron enterrados, solo que Obi-Wan durante sus primeros 10 años de exilio los enterró ahí, es curioso sabiendo que Anakin nos dio a la arena, que su sable de luz terminara enterrado ahí. Luego tenemos a Reba, quien tras su redención, que pues la verdad es que estuvo un poco chafa para mí, perdón, no me pune, su redención del lado oscuro dejaría en la arena su sable de luz de hoja doble. No se ve que lo entierre, pero creo que le pasa lo mismo que le pasó a los de Ahsoka. Aunque Reba no sería la última en enterrar su sable de luz, ya que varios años, y aunque me duela decirlo, rey Palpatine enterraría ahí al sable de luz tanto de Anakin como de Leia, justo delante de la granja de los Lars, algo que tenía que ser muy simbólico, pero la verdad es que a todos nos valió queso. Algo también irónico, ya que el sable de luz de quien literalmente es don Odio a la arena, sería enterrado ahí no una, sino dos veces. Y por si no fuera poco, en el mismo planeta donde creció y odió con Odio a Sarocho. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, perdonen que fue un poco corto y perdonen la hora en la que le estoy subiendo, pero me quedé sin luz y ya saben que voy a trabajar, entonces toda la mañana no estoy, y aparte cuando llego no hay luz, acaba de regresar hace 10 minutos, perdónenme. Pero bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.